¿Cuáles son las conformidades del PRI ahí? ¿Cuáles son las conformidades del PRI? El PRI es el de Morena, el señor Rafael Hernández, y el verde ecologista vuelve después de tres años de ausencia en el ayuntamiento, ahora tendrá un regidor por parte del verde ecologista. ¿El PRD ha llegado a tener regidores en Irapuato, ahora es Morena quien tiene un regidor? Sí, Morena desbanca el PRD, el PRD se queda con 1.300 votos, un poquito más, y llega Morena al ayuntamiento de Irapuato en su primera elección, señor. También está pasando en varios municipios, en Celaya, en Irapuato. Muy bien, Edith, ¿algo dijo Ricardo Ortiz después de todo esto? Sí, tras la entrevista pues yo les comentaba que hay algunos comentarios entre los mismos PRI y algunos fanistas que el actual Contralor Municipal Francisco Arredondo en la misma campaña se habría estado reuniendo con Ricardo Ortiz, cosa que lo negó Ricardo Ortiz, pero digo que este no tiene la posibilidad de volver a estar en el cargo de la Contraloría Municipal en su administración, pues es un cambio que se tiene que hacer, señor. O sea, un Contralor que fue propuesto en su momento por el PRI tenía comunicación abierta con el candidato del PAN buscándose ratificado, ¿un poco esa es la intriga? Sí, esa es la intriga y aparte que se dio en el momento de las campañas cuando Francisco Arredondo formaba parte del equipo de campaña de Gerardo Zavala en el área administrativa. Vale, o sea, como en León también hay sospechas de traición. Entonces, Edith, ¿tenemos un inserto con la oposición de Ricardo? Sí, tenemos un inserto, si gusta lo escuchamos. Vamos a escucharlo. Esto es cuando recibe la constancia de mayoría. Me he puesto a pensar en ese tema. Yo creo que debe de haber ciertos cambios que son, podría ser muy cantados, muy necesarios, pero yo lo que he dicho es que la gente que haya estado trabajando bien, pues que no se preocupe, ¿no? Porque cuando también por ahí se corrió el rumor de que íbamos a llegar con la espada de semana, no, no se trata de eso. Si vamos a revisar y si vamos a sopesar las actuaciones de todos los que han venido trabajando y obviamente en los primeros niveles, y repito, primeros niveles, seguramente habrá cambios. ¿También habría por ahí comentarios sobre que podrían traer a Félix Servín para seguridad? Bueno, pues se han hecho muchos comentarios. Yo lo que les digo es que ahorita no hay nadie, digamos, que esté metado ni cerrado ni nada de eso. En el caso del Contralor yo creo que es sano hacer el cambio, por razones obvias, ¿no? pero de ahí en más no tengo tanto aborrecido con esto no quiero decir que ya haya una invitación formal ni mucho menos serán cosas que tengamos que revisar muy bien Edith, seguimos atentos sobre todo también a lo que pasa en Pueblo Nuevo ¿sabes algo de algunos otros municipios Salamanca que el cómputo aún no concluye? todavía no concluye a las 4 de la tarde esperan ya tener los resultados y Antonio Arredondo candidato de Partido Nacional pues sigue en la delantera entonces es probable que después de las 4 de la tarde tenga ya su constancia de mayoría señor muy bien, pero ningún problema porque es una de las diferencias más amplias que hay quizás junto con la de León entre el ganador y el segundo lugar ¿cuántos dices? alrededor de 20 mil votos señor Edith, muchas gracias de nada, muy buenas tardes te leemos lo que pase más tarde en Zona Franca y nos escuchamos mañana desde Irapuato, Edith Domínguez en Celaya vea usted este caso